Cuando una mujer principal se ha declarado con un hombre humilde, es costumbre volver a hablar con otra. Mas quien no estima su fortuna, quédese para necia. ¿Me estás diciendo que tenían razón los demás? Que solo querías demostrarte a ti mismo que podías estar con una chica. Que solo querías probar. ¿Me conoces? Me han mandado del periódico para sacar fotos de la guerra. ¿Cuándo llegaste? Ahora. ¿Y el abuelo? Regular. ¿Te acuerdas del día que estuvisteis cazando en un maizal? Sí. ¿Disparaste contra Patricio? ¿Fuiste tú? Sí. Fue un accidente. Se te disparó la escopeta. Es difícil. Es importante para mí. Vale. Por eso no te preocupes. 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 Gracias por ver el video.